Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV Estas, son las breves del sector ganadero de esta semana. Ganaderos de Durango reportaron que las sequías de este año han provocado la muerte de 18 mil cabezas. Estos decesos se deben a la escasez del agua y de alimento. Advierten que la situación para el próximo año puede empeorar y desaparecer la mitad del ato estatal. Ganaderos de Coahuila lanzaron su marca para comercializar su producción local de cortes finos. Buscan promocionar su calidad entre restaurantes, puntos de venta y supermercados. El GCMA reportó que hasta julio la carne de reza fue la proteína animal más exportada por México, con cifras cercanas a 187 mil toneladas. La ganadería Chiapaneca será la primera en ser reconocida con un sello que certifica su práctica como una producción sostenible. En Tamaulipas se ejecutará un barrido sanitario contra la tuberculosis bovina en seis municipios. Buscan continuar con sus exportaciones de ganado en pie a Estados Unidos y proteger a casi 13 mil bovinos en 241 unidades de producción. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.